Mis amores, buenos días para todos y todas. Hoy quiero contarles la importancia de estar llevando a cabo procesos internos de mucha conciencia en nuestro camino. Muchas veces me han preguntado, Nati, ¿qué cita pido mejor para tener una guía y un acompañamiento tuyo? Y yo siempre les digo, miren, la primera cita que ojalá deberíamos pedir es la cita de canalización porque ahí tenemos mucha claridad sobre todo el propósito sagrado que venimos a cumplir acá, nuestra misión social, nuestra misión personal, todo aquello que es valioso y vital para poder avanzar de una mejor manera, para poder avanzar de una manera dhármica, en armonía, todo eso. Pero después de eso es muy necesario llevar a cabo como un proceso de acompañamiento donde podamos hacer autoobservación, donde podamos hacer tareas, donde podamos hacer biodescodificación, donde podamos cuestionarnos a nosotros mismos, donde nosotros podamos encontrar nuestras propias respuestas a esas preguntas que pueden estar por ahí muy en el inconsciente. Eso porque es muy importante porque uno a veces queda como con la información y después dice, ¿y ahora yo qué hago con toda esta información? ¿Por dónde la cojo? ¿Cómo la cojo? ¿Por dónde me meto? Entonces es de vital importancia que haya una congruencia entre todo ese proceso de sanación energético, entre todo ese proceso de sanación espiritual y al mismo tiempo que vaya de la mano con un proceso de transformación a nivel mental y a nivel emocional. Para eso hacemos las terapias o las citas de coach, ¿sí? Para que podamos coger esos arquetipos que de alguna manera nos están bloqueando o que están haciendo que nuestro proceso pueda ser más lento o que nosotros inconscientemente nos estemos saboteando en ese proceso de creación, en cualquiera que sea el aspecto en el que estemos trabajando. Entonces, mis amores, nos invito a que nos retemos a vernos a nosotros mismos, que nos retemos a visualizarnos, que nos retemos a abrazarnos, que nos retemos a reconocer esos aspectos en nosotros que ni siquiera teníamos idea que estaban en nuestra vida y que son el talón de Aquiles que están impidiendo que yo pueda materializar todo eso hermoso que por derecho divino me corresponde. Así, mis amores, que pidan su espacio, los espero, recuerden el teléfono es 312-773-0982, podemos hacer la cita a través de WhatsApp, a través de Meet, a través de Zoom, bueno, hay muchas plataformas por la cual podemos llevar a cabo estos procesos y que son supremamente exitosos. Y recuerden, el plus de todas las citas que hacemos virtuales es que al final de todas las terapias tenemos un espacio de sanación a distancia, donde con la ayuda de los ángeles, arcángeles y maestros ascendidos, de esos temas en los que hablamos y que comprendimos que es necesario sí o sí transformarlos en nuestra vida, entonces hacemos un espacio de sanación a distancia para hacer nuevos códigos, biodescodificación, recodificación, sanación, elevación de frecuencia, desbloqueo y que todo eso que comprendimos realmente pueda ser integrado. Así, mis amores, que vayan separando su espacio en la agenda, ojalá dos horas, dos horas y media de su día para que reciban toda esa luz de los angelitos, esa guía, ¿sí? Y esa posibilidad de ser en luz en cada aspecto de la existencia. Un abrazo lleno de alas de colores y nos vemos prontico. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!